Y es que mi punto siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella si es sincero Que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me pregunten como voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean el amor Me rompe siempre el corazón Pero va la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y decidí vivir feliz Vendo para no subir Y es que en verdad estoy perdiendo la razón No Tomando penas en el todo Yeah, yeah, yeah en casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo camino en el juego con los pies de caer sin busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor ni me vengan con cosas así Acupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Porque no creo en el amor Porque rompe siempre el corazón Siempre la verdad No se merece mi felicidad Y es que en verdad Que el tiempo ya no lo pido Que el tiempo ya no lo pido De que me sentiré mejor Me decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así ni a mi mal Y es que en verdad Ya estoy teniendo la razón No pagando penas de nación Por eso cuando me preguntan Cómo ponte amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno traigo Prefieren al traigo